Integrantes del colectivo Altavoz Jalisco acudieron a Palacio de Gobierno para dejar una petición al gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, para cambiar al actual secretario de Movilidad tras el anuncio del Ejecutivo Estatal de realizar cambios en el gabinete. Bernardo Santana Medina, presidente de Altavoz Jalisco, señaló que el actual titular de la Secretaría de Movilidad, Mauricio Gudiño, no cumple con el perfil para estar al frente de la dependencia, por lo que el nuevo secretario tendría que tener experiencia en resolver problemas que aquejan a la movilidad y no haber llegado al frente de la dependencia por favores políticos. A continuación, explica Bernardo Santana, presidente de Altavoz, las características del perfil del nuevo secretario. Son 10 puntos muy básicos que debería cubrir un secretario de Movilidad y queremos ser muy precisos en ellos. Es que tenga capacidad técnica demostrada en el cargo, es decir, que tenga ya algo de experiencia y conocimientos técnicos para poder ejercer el cargo. Cero conflicto de intereses, que de preferencia presente su 3 de 3, que sea confiable y contradictoria limpia, que no tenga un pasado turbio, sea dialogante y abierto a escuchar, que se pueda sentar con las asociaciones encargadas de temas de movilidad para que la ciudad lo sienta suyo también el tema. Sea comprometido con dar resultados y con rendir cuentas, que presente un plan de trabajo en donde plantee resultados inmediatos y si no cumple, que tenga el compromiso de irse. Bernardo Santana, presidente del colectivo, descartó postular a una persona, pero mencionó la importancia de una persona que esté al frente de la secretaría que pueda corregir el rumbo de la dependencia y que tenga la capacidad de tomar decisiones importantes para la modernización de la movilidad de Jalisco. Señal informativa, Henry Saldaña.